Y ahora nos enlazamos vía Skype con el doctor Juan Ibarrola, él es experto en Fuerzas Armadas. Muy buenas noches, ¿cómo está? Con mucho gusto saludarlos a ti y a Héctor y a todo el auditorio. Gracias, doctor. Bueno, preguntarle en relación a qué tanto puede convenir el hecho de que se pueda cambiar el aeropuerto y se defina después de esta consulta y que defina para el presidente electo que se deba eliminar una pista utilizada por el Ejército y que ahí se construya un apuerto comercial. ¿Qué tanto puede beneficiar o perjudicar a nuestro país en esta materia? Hablando de Fuerzas Armadas. Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, aparte de ser una región aérea, la primera región aérea del país, aparte de estar dentro también de Santa Lucía, una zona militar, una escuela de materiales de guerra, escuela de diostramiento canino, batallones, 1.500 familias, Héctor, esto es importante decirlo, 1.500 familias militares que viven dentro de Santa Lucía, pero por otro lado, o sumado a ello, Santa Lucía es el corazón estratégico aéreo del país. ¿Qué significa esto para los amigos del auditorio? En términos de seguridad nacional, siempre un país necesita tener un corazón aéreo estratégico, un centro estratégico en el cual puedan aterrizar o despegar aeronaves que tengan que ver con temas de emergencia, que tengan que ver con temas militares, y pues aún ya a pesar de lo que dicen los estudios estos que acaban de presentar esta semana, a pesar de lo que la oposición a Texcoco quiere decir o convencer en función de Santa Lucía, creo que no están contemplando bien un tema de seguridad nacional. Además, Héctor Blanca, de que tampoco se está contando o contabilizando el costo que va a tener para la nación. Es decir, Santa Lucía es un campo que le pertenece, por decirlo de alguna manera, a la nación, pero lo administra o lo tutela el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Luego entonces, el costo que tenga este aeropuerto o este terreno de Santa Lucía, son tres mil hectáreas las que tiene Santa Lucía, se le tienen que pagar al ejército, o para que mejor se entienda, se le tiene que devolver el costo a la nación, porque si no tendría un daño a la nación. Por mucho que quieran que se queden ahí instalaciones militares, por mucho que se quiera dejarles una pista, no es suficiente para lo que en términos de seguridad nacional se necesita. No pueden convivir, y esto es importante decirlo, por un lado una actividad comercial, de aviación comercial, con una aviación militar o una aviación que requiera un espacio para seguridad nacional. Doctor, en ese sentido, quiero preguntarle, tocó usted un tema muy importante, utilizar la base aérea de Santa Lucía, es un tema de seguridad nacional. ¿Esto lo estará contemplando también el equipo de transición del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que creen que esto es un capricho de los militares, o que creen que es un capricho de algunos grupos que quieren que sea Texcoco. Pero aquí el tema es no poner a Santa Lucía en medio del dilema, porque ya se hizo. O sea, Santa Lucía nunca debió de haber sido contemplada, en primer lugar, por estos efectos que estoy diciendo. ¿Dónde va, dónde aterriza un presidente cuando hay una circunstancia, por ejemplo, como la que se vivió el 19 de septiembre del año pasado, con lo del temblor? El presidente de México necesita un espacio aéreo para poder llegar. Por un tema de seguridad nacional, es obligación del Estado mexicano hacerlo. Por otro lado, no vas a parar operaciones comerciales cuando tengamos una contingencia por un efecto de la naturaleza, una inundación, un terremoto, incendios. No la vas a poder parar para tener la llegada y la salida de ayuda, en este caso, para quien lo necesite. No están contemplando estos aspectos y creo que es muy importante que lo hagan. ¿Y por qué? Porque tienen, insisto, olvidándonos de toda esta circunstancia, del costo del terreno, de lo que significa Santa Lucía como un campo militar. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional, no de un capricho de unos pocos. Tomemos en cuenta entonces, 1.500 familias, multipliquémoslo por cuatro integrantes de cada familia, la cantidad de familias que viven en Santa Lucía y que ya no van a poder vivir ahí, por mucho que digan que van a conservar el espacio. Correcto. Ahora, doctor Ibarrola, sobre estas 3.000 hectáreas, hasta aquellos que piensan que Santa Lucía es una base aérea con un terreno subutilizado, abonando a aquellos que creen que pueda ahí construirse una terminal aérea comercial, ¿qué se les dice? Bueno, que definitivamente no. Tomemos en cuenta una tranquilidad que podemos tener como país cuando contamos con un centro estratégico aéreo como es Santa Lucía. Subutilizado no está, se necesita, y déjenme irme a un extremo más, a pesar de que no existe hoy una amenaza de algún país por afectarnos, por hacernos daño, pero sí existen una serie de amenazas multidimensionales en materia de seguridad nacional, como lo estamos viendo con la migración, como pueden ser epidemias, como pueden ser ataques cibernéticos, que ya los estamos viviendo, y necesitamos por fuerza que ese espacio aéreo le dé defensa al país, le dé seguridad al país. Si tienen ellos una opción de un terreno similar cerca de donde están los poderes de la Unión, ojo, esto es muy importante. En Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, Nuevo León, existen terrenos de esas dimensiones, pero no están cerca de los poderes de la Unión, que bueno, pues los militares no lo escogieron, los poderes de la Unión están en el Distrito Federal, y por lo mismo, ese Centro Estratégico Aéreo de México debe de estar lo más cerca posible de los tres poderes de la Unión. Muy bien. Doctor Ibarola, como siempre, muchas gracias por su disposición para Bitácora Política. Gracias, Héctor. Gracias, Blanca. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Buenas noches. Mientras se...